Atacarás sin piedad, pero no podemos permitir que nos derroten. Tienen que defender la playa. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Cómo puedo romper el pie? ¡Let's go! ¡My boys! Me habéis robado todas las... Bueno, pues nada, me voy a... Yo solo. Defiendan los búnkeres de la invasión enemiga. La cabeza de playa no debe caer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está reventado! ¡Granata! ¡Lanzamiento enemigo inminente! ¡Defiendan los búnkeres con SEA! Están tomando nuestro búnker. ¿Cuál? No sé. El mío no es. El enemigo está capturando nuestro búnker. ¡Es B! ¡Es B! ¡Es B! ¡Detiendan los búnkeres! Ah, pues yo estoy en A, o sea... Sí, yo estoy en B. Va, 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 va. Estoy cubriendo A. Bueno, pues... Apareció en B. ¡Pero no! Tengo que ir a A. Tengo que ir a A. ¡Rechácenlos! ¡Defiendan su posición! También te digo que las montadas son una puta mierda, eh. ¡Están tomando nuestro búnker! ¡Se recalientan todo rápido! ¡Está tumbado el hijo de puta! Bueno... Si los búnkeres tampoco eran tan importantes, ¿no? ¡Anda, qué bien! ¡Están tomando nuestro búnker! ¡El enemigo está capturando nuestro búnker! ¡Los aliados están asegurando un búnker! ¡El enemigo está capturando nuestro búnker! ¡Tiendan la cabeza de Friday! ¡Ya va, ya va! ¡De nuestro búnker! ¡No nos moverán! ¡De nuestro búnker! ¡No nos moverán! ¡Aunque nos han echado en menos de dos minutos! ¡El enemigo está capturando nuestro búnker! ¡Venga, hasta luego! ¡Nos vemos! ¡Vale, pues no! ¡He hecho la morisión! ¡El enemigo ha tomado nuestros búnkeres! ¡Debemos defender las comunicaciones! ¡Que el enemigo retroceda! ¡Tiene un lanzamiento! Todo el mundo apaga mis mismas putas ventanillas, tío ¡Vamos! ¡Eres mi amabilidades de comer! ¡¡Vamos! ¡Vamos, tenemos caos! ¡Vamos! Devamos! ¡No me ha backs daz! izquierda se han colado por la izquierda han entrado por la izquierda han entrado por la izquierda para reconstruyos reconstruyos bueno reconstruimos a otro telecomunicaciones telecomunicaciones que entran 3 están destruyendo nuestros equipos defiendan los equipos de comunicaciones equipo destruido nos faltan 5 hay algún momento que he dicho bueno no se puede reconstruir están campeando las puertas uno dos pa' vosotros en dos minutos llegarán nuestros refuerzos no 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 faltan 3 ¡Conténganlos! ¡Están destruyendo nuestros equipos! ¿Cuánto queda? Que queda como uno solo, ¿no? ¡Tienes que ser! ¡Vale! 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 Escúchame, que queda un puto minuto, joder. ¡Aguantad! ¡Que aguante! ¡Que aguante ese teléfono! Vale, pues no. Ya no, no. Un teléfono, ¿eh? ¡Un puto teléfono! ¿Qué pasa? ¿Por qué ahora lo hago aquí? Porque es lo mismo, pero es lo contrario. Ah, sí, 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 sí. ¡Gas! ¡Gas! Han puesto... Han puesto un... Un paquete, ¿no? Eh... Sí. Bueno. Una varilla. Vara explosiva. Solo he tirado a la cara, tú. Ha entrado, ha entrado el... ¡Ah! ¡Están en A, eh! ¡Ah! ¡Voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esténganlo! ¡Defiendan los cañones! ¡No hay nada! ¡Que yo también he muerto! Explota. Explota. ¡No! ¡No! ¿No? Sí. Ponme para allá. Escúchame en... En A, en A. ¡Ja, ja! Yo me quedo de nada siempre, ya. Mira, otra vez de nada. Escúchame, saca tus putos genes rusos. Venga, lo voy a sacar. Empeza. Na 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 na. ¡No puedo decir nada, pero...! ¡Vájale, izquierda! ¡Vájale, izquierda! ¡Vájale, izquierda! ¡Vájame! Chino, yo aún así me voy a quedar en A, que... ¡Háganlo, retroceder! ¡Vájale! ¡Entiendan la artillería! ¿Qué otro lo he dicho yo? ¡Váganme! 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 ¡Han puesto una bomba en el suministro de munición! ¡Estás activando, desactivando! ¡Hijo de puta! ¡Debemos defender el último! Escúchame. ¡Nuestro cañón está dañado! ¡Váganlo, háganlo, retroceder! ¡Defiendan el cañón! ¡Desactiva! ¡Desactivar! Me han lanzado una granada Y me he suicidado con esa granada, sí Pero también me he cargado A quien ha lanzado la granada Madre mía, la caña Ellie, ya Es la única que queda ¿Han entrado aquí? ¡El enemigo ha colocado explosivos! ¡Desactivenlo! ¡En dos minutos llegarán nuestros recuerdos! ¡Aquí no! Escúchame, que alguien desactive No, ya explota, ya explota Ya explota Ya explota Escúchame Aguantar un puto minuto ¡Solo uno! ¿Se puede reparar eso? ¡No! ¿No? ¡No! Espera, ¿el qué? Eh, la barricada ahí, esa ropa Eh, si aparece una caja de herramientas, sí Toma, toma doble Estaban plantando y le he metido Ah, vale, ya había plantado Mira al Firior, mira, 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 mira al Firior ¡Míralo, míralo! ¡Ay, piu, piu, piu! ¡Ah, puta mierda! Pero la verdad, eh ¡Para que no!